Vaya lío que hay en Argentina. Vaya cargas policiales ahora mismo. No sé si Radio La Red puede estar contándolo en directo. A ver qué están diciendo en Movistar porque tiene que estar siendo tremendo. Hay muy poca seguridad. Están intentando imponerse a base de porrazos, lo cual no me parece que sea lo más inteligente tampoco, porque esto lo que está haciendo es crear más tensión. La policía está sin casco, sin casco, y le están lanzando directamente butacas. Están arrancando butacas de Maracaná y tirándolas contra la policía brasileña. 20 componentes de esa seguridad, bastante más. Muy poca policía para la que se está liando ahora mismo en Río de Janeiro. Y puñetazos entre seguidores. Bueno, las imágenes son de verdad increíbles. Esto lo está contando Movistar. Y esto Radio La Red en Argentina. Habla de tacheres de Córdoba, de Almirante Brown, de Instituto de Córdoba, de Benigrano de Córdoba, dando vueltas por la zona del Hotel Windsor, en la zona de Barra de Piyuca. Evidentemente, ese grupo es el que ahora está protagonizando estos disturbios con la policía. Pero yo lo que alcancé a ver, Neo, es una represión policial, pero de parte de la policía militar. Es tremenda la represión. Hay una parte del fondo de Maracaná que está desalojado. Es un pequeño sector de asientos. La policía está tratando de enfrentarse a los violentos, pero, insisto, lo hace sin ningún tipo de indumentaria antidisturbios. O sea, son gente que van con viseras, como quien dice. No vemos a un equipo de policía preparado. Estaba Messi tratando de calmar a sus propios seguidores para que no se enfrentaran a la policía ni a los seguidores brasileños. Daddy, que es el masajista, utilero, que trabaja con los jugadores hace años, está en la tribuna. Sí, se metió en el medio del lío. O sea, los jugadores han llegado a estar en la tribuna. Y estamos viendo cargas policiales y cómo agarran a policías y agentes de seguridad. Es tremendo, de verdad. Debería haber calma en todos los lugares, porque la Argentina también, los argentinos... Los argentinos responden ahora a la agresión. Responden, le pegan a la policía. Esto está... No, esto es imposible. Madre mía, qué imágenes, insisto. Lo que se está viviendo en Maracaná. Encerrando a los hinchas argentinos, los policías que vienen de frente y los que aparecen de arriba, más los hinchas brasileños. Los están como encerrando a los hinchas argentinos. Varios de ellos ya se han tirado, literalmente, desesperados al terreno de juego. Mirá cómo está Messi, pidiendo, por favor, calma la policía. Los Chelsea, Messi, el Dibu, Jarroch, contanos. Porque los hinchas argentinos les explican a los jugadores de la selección qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que acaba de ocurrir. Sí, tal cual. Y lo que está pasando, Leo, es que hay un grupo muy reducido de hinchas argentinos. Serán entre 15 o 20 que siguen agrandiendo a la policía. Entonces la policía, como tiene muy pocas pulgas, reprime con una ferocidad brutal, es tremendo lo que vemos a la derecha de nuestra cabina. Son alrededor de 30 policías, ahora siguen refuerzos policiales. Veo una avanzada de otros 20 o 25 policías. Se lo estamos contando en directo en la cadena COPE. Graves incidentes en Río de Janeiro, en Maracaná, antes de que empiece el partido de clasificación para el Mundial entre Brasil y Argentina. Los incidentes se han producido en el fondo donde están los seguidores de Argentina. La policía ha cargado con dureza. Ahora están llegando más efectivos policiales o parecen de seguridad privada del estadio. Pero hay una zona desalojada. El equipo, los argentinos, con Messi a la cabeza, se ha ido a esa zona a pedirle calma a sus seguidores, pero a pedirle calma también a la policía. Ahora mismo Messi está rodeado de fotógrafos, de cámaras y de auxiliares de la selección argentina para tratar de que vuelva al terreno de juego. Está ahora mismo saltando la valla de publicidad el equipo de Argentina y volviendo al terreno de juego. La tribuna, de hecho, el Cuti Romero, Dadi, fueron al corazón de la tribuna. Vamos a verla decir, nos vamos. Messi está diciendo, nos vamos, no jugamos. Y ahora está diciendo que no con el dedo. No, nos vamos, nos vamos. Está diciendo que no, que no se juega. Es el gesto elocuente de Messi y nos vamos. Está llevando a sus compañeros hacia el vestuario de nuevo. Argentina se va para el vestuario. Tremendo. Argentina no quiere jugar el partido. Los brasileños esperan en el terreno de juego. Tratan de hablar con Messi, pero Messi le ha dicho a los compañeros, nos vamos. Argentina al túnel de vestuarios. Messi, el primero, lleva el banderín de Argentina, que iba a intercambiarse con el capitán de Brasil, pero se va. Messi dijo, vamos, no de acá. Sí, sí. Al vestuario, no se juega. Con gran personalidad y creo que con mucho tino, con mucho criterio, teniendo en cuenta la agresión que estaban padeciendo los hinchas compatriotas por parte de los torcedores. Es que algún día alguien va a tener que hacer algo acá. Y de la policía militar de Brasil. Algún día alguien va a tener que tomar recaudos. Tremendo. Y además sigue cargando la policía en ese fondo y mientras tanto se ha retirado la selección argentina. Una de la mañana y 37 minutos. Y una, eh. Aunque sea el equipo se retiró del campo. La conexión con los compañeros de Radio La Red que lo están contando. Hay un grupo de unos 20 policías que están a la casa de índices argentinos. Recién abrieron paso y se fueron al lado de los estados brasileños para reprimirlos. Esferón la represión. Messi sale del vestuario ahora mismo, de la puerta del vestuario de Maracaná. Vamos a ver a dónde se dirige. Messi baja las escaleras de nuevo que dan acceso al terreno de juego. Hay un sector de argentinos que parece que quieren volver al terreno de juego. Dice, así no arrancamos. Se están llevando detenidos a algunos hinchas argentinos, eh. La situación es los jugadores argentinos en la escalera y Messi vuelve a decirle al Dibu que para el vestuario. Se van para el vestuario, eh. Otra vez para el vestuario. Porque quería esperar al resto. Messi volvió diciendo, ¿dónde están los otros? Vengan para acá. Todos al vestuario. Habrá que ver quién habla de Argentina para saber qué determinación finalmente se toma. Si esto es momentáneo hasta que pasen los incidentes o si definitivamente Argentina esta noche no va a jugar, Fernando. Lo que indican algunos colegas que también están allí en el estadio es que todo comenzó por una bandera, por la disputa de una bandera. Eso fue temprano, eso fue temprano, sí, 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 sí. Estaban los argentinos. Esto pasó en el Mundial también con los mexicanos, me acuerdo, que habían puesto una bandera de chivas. Argentina está ahora mismo en su vestuario. Brasil está en el terreno de juego. Hay un sector importante de gente que está en, digo, de brasileños, que está rodeando a los argentinos. Pero de momento parece que no hay más cargas. Calma tensa en esa zona donde la policía ha desalojado una parte de la grada. Las cervezas están de temprano, hace calor y algunos están pasados. Yo lo viví estos 50 días en el Mundial. Sí, los jugadores brasileños siguen en el terreno de juego. Muy bien quiero destacar la actitud de Messi de decir así no vamos a jugar. Hay jugadores brasileños que se están abriendo de brazos como no explicándose por qué Argentina se retira del campo. Y hay seguidores argentinos en la grada animando a su selección. Lo de los jugadores brasileños, como haciendo gestos de disconformidad. Gabriel Jesús se ríe, leo, que hace con la mano derecha el 2 como que la segunda vez que no se juega, como que la segunda vez que se suspende. Bueno, en lugar de solidarizarse con los argentinos, se quedan en la cancha como diciendo nosotros estamos para jugar. Sí, avisarles a Jesús que la primera vez la interrumpió gente de Brasil. Sí. Porque estábamos jugando el partido y los brasileños de Anvisa, ¿cómo se llamaba? Anvisa. Anvisa. Anvisa entraban a la cancha. Es la retransmisión de radio, la red en directo para toda Argentina. Maracaná está lleno hasta la bandera, lleno hasta la bandera. Desde hacía semanas, nos lo contaba Santidú, que no había entradas para ver este partido, este enfrentamiento. Los árbitros están en el terreno de juego, esperando a tomar una decisión sobre el partido. Y los brasileños están en el terreno de juego, esperando para saber si Messi y los suyos salen a jugar o no el partido. También dentro del campo se llevan detenido a un hincha argentino, se lo llevan entre dos policías. Y veo también que el grupo más radicalizado de los hinchas argentinos ya no está en la cancha, no se lo ve en la zona de La Popular que da al Cristo Redentor. Se han ido los hinchas agredidos, los hinchas que sufrieron la represión, no están ya en la tribuna. Si en cambio veo a los otros dos mil que pacíficamente... El árbitro está esperando en el terreno de juego porque el árbitro no ha tomado la decisión de que el partido no se juega. La decisión la ha tomado directamente Messi y sus compañeros en el terreno de juego después de ver el comportamiento de la policía con los aficionados de Argentina. Y ahora vemos a los jugadores brasileños hablando con el árbitro y explicándoles que parece que hacen gestos como que no entienden la decisión de los argentinos. Cuando se llevaban el himno, se llevaban el himno, hubo una reacción, una discusión. Están al lado, uno pegado al otro. Y bueno, ahí arrancó todo. ¿Y sabés qué pasó también, Gustavo? Sí. Que se empezaron a tirar butacas cuando terminaba el himno brasileño. Los índices argentinos le tiraban butacas a los brasileños separados por un grupo de hombres de seguridad privada vestidos de verde flujo. Y los brasileños respondían. Entonces, ahí se metió la policía a reprimir. Algunos argentinos respondieron. Y la represión policial fue brutal e indiscriminada por lo que vimos. Gustavo, y el otro dato a tener en cuenta es que la terna arbitral no se mueve del campo de juego. Como que está esperando que regrese Argentina. Ni siquiera fueron para el vestuario. Es inconcebible que hace dos semanas, en Río de Janeiro, fueron agredidos, robados, los hinchas argentinos, los hinchas de Boca en ese momento. Ahora mismo, los auxiliares del vestuario o del cuerpo técnico de Scaloni en Argentina, están en las escaleras de acceso al terreno de juego, muy cerquita de la puerta del vestuario de Argentina, donde se supone que está Scaloni con sus jugadores decidiendo si salen a jugar o no. Los jugadores brasileños siguen en el terreno. Los está llamando... Ha entrado en la zona de vestuarios el presidente de la federación Argentina. Y ahora mismo Brasil reunido con su entrenador en el terreno de juego. Se tiene que jugar. Si Argentina toma la decisión, que para mí está muy bien tomada por Messi, de dejar el terreno porque estaban agrediendo a los compatriotas en la tribuna, por lo que marca el reglamento y por la actitud de los jueces, Argentina estaría perdiendo el partido. Es como le pasó a Tigre en aquella final en San Pablo. Sí, no le importa mucho a Argentina. Se clasifican siete, está puntero. No, está segundo ahora porque gana Uruguay. Lo que pasa es que alguien alguna vez tiene que tomar una determinación. No puede ser que vengas a Brasil y te golpeen permanentemente. Está Fernando Diniz, el seleccionador brasileño, hablando con los jugadores. Entonces, intuyo que los que están hablando ahora de traje y corbata en el terreno de juego con los árbitros son miembros de la, supongo que miembros de FIFA, encargados del partido. Los delegados de FIFA del partido para decirle al árbitro las decisiones que toma FIFA o la Conmebol, que es la organizadora del partido, sobre lo que hacer con este encuentro en los próximos minutos. Entonces, para el vestuario, hay que ver qué decisión toma Argentina de si ya no vuelve más o lo que hizo fue estar un rato en el vestuario para que se pongan las pilas. Dos personas de traje y vecinos de la Conmebol están hablando con los árbitros. Aprovechó Fernando Diniz y los juntó en ronda a sus jugadores. Algo les dijo y ahora lo llaman a Marquinhos. Es decir, Argentina se fue del terreno. Vemos a Ederson, Alisson, el portero. Y los torcedores a los simpatizantes compatriotas. Ahora hay un par de señores de traje en el terreno de juego hablando con Marquinhos, el capitán de Brasil, y con los árbitros. Está hablando Marquinhos con el, parece el delegado de Conmebol. Están desalojando algunos seguidores que estaban en esa zona, pues que eran más mayores. Veo a una señora en silla de ruedas que está saliendo también de Maracaná. Y la situación sigue igual. Argentina encerrada en su vestuario. Dini, el seleccionador de Brasil, que veo que se ha retirado también. Marquinhos hablando con los delegados de la Conmebol. Y los árbitros esperando en el terreno de juego. Insistimos con el campo lleno hasta la bandera. Y con Sudamérica entera mirando lo que pasa en este partido entre Brasil y Argentina. El que pagó entrada, que quería ver un espectáculo deportivo y no tiene nada. Pienso en un montón de cosas. Bueno, veremos si están dadas las condiciones para que Argentina vuelva al campo de juego. Gustavo, y ahí también te das cuenta... Sintonía de Radio La Reza ahora mismo. Se está poblando otra vez la zona de la grada donde habían desalojado a los argentinos. Es decir, los argentinos han vuelto a su localidad después de las cargas policiales. No tratar de sacar provecho hablando con los árbitros y todo el plantel dentro del campo de juego. Como esperando que Argentina no sale al campo y el partido está suspendido. Gustavo Yarrot, vos desde ahí que estás más cerca. ¿Qué ves? ¿Qué escuchás? ¿Qué imaginás? Sí, Leo, lo que veo es lo siguiente. Pero en la tribuna de los intereses argentinos, primer momento de la privada, en el primer lugar, en el primer escalón, a tres escalones... Ahora en la grada la situación es de calma. Es decir, no hay ningún tipo de enfrentamiento. No vemos lanzamientos de ningún tipo de objeto entre seguidores de Argentina y de Brasil. Y esa zona que había sido desalojada, que es uno de los fondos, ya está prácticamente ocupada en su totalidad de nuevo por los seguidores de Argentina. Hay un cordón de seguridad de miembros de la seguridad privada del estadio. Hay policía, pero muy poca policía. Y además policía que, insisto, no está con la indumentaria de antidisturbios para este tipo de enfrentamientos. Porque vos ahí armás carriles, armás carriles y la gente va entrando y le vas mirando la entrada. No, abrían la puerta y entraban de asientos. Entonces se enojaban los brasileños y empezaban a golpear. Hoy acá lo que tenés que hacer como en cualquier cancha del mundo, cualquier cancha del mundo, tener vallas... Marquinhos, el capitán de Brasil, está hablando con miembros del cuerpo técnico de Brasil y con Dini, con el seleccionador, para tratar de transmitirle, supongo, su conversación con la Conmebol y las decisiones que se van a tomar sobre el partido. Desde luego el partido no está suspendido, porque si los tuviera el árbitro ya habría tomado la decisión de irse del terreno de juego. El presidente de la AFA ingresó al campo de juego, va junto a Matías Ferreira, el hombre de seguridad... Sale el presidente de AFA al campo, supongo que para comunicar la decisión de Argentina. ...y también lo veo a Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, acompaña a Claudio Tapia y van hacia el sector donde están los índices argentinos. Ahora frenan a unos 5 metros de la línea del córner. Ahí está Claudio Tapia, habla con gente de seguridad. Está acompañado por Ignacio Villarroel, vicepresidente de River. Cerquita está Matías Ferreira, de seguridad de la AFA. Están hablando con Chiquitapia, con el presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Parecía que se dirigía hacia el fondo, pero da la vuelta, se echa la mano a la frente. Está seriamente contrariado, enfadado. No, me parece que como hay más calma, me parece que como hay calma ahora en la tribuna, porque la gente que vino hasta acá también no quiere perder ese partido. Entonces me está diciendo, muchachos, traten de jugar, que vinimos para acá. Hicimos un montón de kilómetros, gastamos pasaje, hotel, estadía y la entrada. Ahora juguemos, me parece que hasta la gente pide que... Tapia, el presidente de la AFA, parece que entra de nuevo en el túnel de vestuarios. No atiende a ningún tipo de periodista, no comunica la decisión. Y ahora mismo está hablando con miembros de la Conmebol. Brindar calma. A su vez, mientras Tapia iba aparentemente a la tribuna, Nakis, Luciano Nakis, hablaba con los árbitros. A ver qué dice Tapia. Bien, como representante del cuerpo técnico. Ahí está Naimar y Samuel que están en la tribuna. No habla, no habla. Tapia se va de nuevo para el vestuario. Acaba de publicar en sus redes sociales Lisandro Martínez, defensor, campeón del mundo. Es una... pone una imagen, postea una imagen... He visto a un miembro que hacía como una especie de pulgar hacia arriba mirando para Tapia. No sé si eso quiere decir que la situación en la grada se ha estabilizado y que, por tanto, podría jugarse el partido. Los árbitros siguen en el terreno de juego. Esta es la señal de que el partido no está suspendido y de que la situación parece que se ha solucionado. Y Diniz, el seleccionador brasileño, está en la banda esperando a que salga Argentina. Mientras tanto, en la grada, la imagen es desoladora. Hay aficionados argentinos y brasileños juntos, chicos jóvenes, muchos de ellos llorando. Están llorando por el hecho de ver cómo se pueden perder el partido o que el partido finalmente no se pueda jugar. Pero están juntos, absolutamente en son de paz. Nakis le dijo al árbitro, dáles unos minutos más a los muchachos. Están decidiendo qué hacer. Si hay calma en la cancha, quizás se van a jugar. Esto, insisto, es lo que están contando en Radio La Red. Nosotros estamos contándolo a través de las imágenes que ofrece en España Movistar Plus. En TNT Sport está Fabián Godoy, nuestro compañero. A ver qué es lo que están contando en TNT Sport ahí en Argentina. A cualquier costo, pase lo que pase. Este es Fabián. Acá no puede naturalizarse esto como que la policía de Río de Janeiro es violenta. Se disipa el incidente. Detenimos, nos vamos y después volvemos a jugar. Me parece que si se tomó esa decisión y Messi lo hizo con toda la espalda que tiene. Brasil está calentando. Me dicen que hay una imagen en la que se ve como el Dibu incluso ha llegado a pegar a un policía en el momento en el que se producían esas cargas policiales. Los jugadores de Brasil están calentando y se están llevando algunos aficionados que han sido heridos en las cargas o en algún lanzamiento de objetos. Pero ya hay un cordón policial que separa a seguidores radicales de uno y otro equipo. Ahora mismo está hablando con los árbitros el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Atención, pará. Están silbando los brasileños. Y porque quieren que se juegue. Como entendiendo que algo está pasando. Tapia está hablando con los árbitros. Tapia está hablando con los árbitros. Aparentemente en algún momento le dijeron dame 15 minutos más. Ahí está también Nakis ahora hablando con Piro Massa. Da la sensación que pidió unos minutos. Viene a la cancha Argentina. A la cancha Argentina. Argentina sale al campo. Sale al campo. La situación se ha normalizado. Así que después de las conversaciones que se han producido entre la AFA, la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol, se va a jugar. Parece este Argentina-Brasil. Brasil-Argentina, mejor dicho, porque es en Maracaná. Sale Messi, sale el Dibu, salta Argentina al campo. Se lo hemos contado en directo aquí en el partidazo de la cadena Cope. Suscríbete al partidazo de Cope. Partidazo, partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy los vídeos. Este y este.